La quinoa es un grano originario de América del Sur que se cultiva para utilizar sus semillas comestibles. Cuenta con unas características únicas que hacen que se prepare y se consuma como un cereal, aunque botánicamente no lo sea. Es conocida por ser una excelente proteína vegetal y por sus muchas otras propiedades saludables que la hacen estar dentro del grupo de los superalimentos. Existen tres tipos de quinoa. La quinoa blanca es la más conocida, la que tiene un sabor más sutil y la que contiene menos calorías y más fibra. La quinoa roja tiene propiedades similares a la quinoa blanca. Es la variedad que contiene menos grasas y la más alta en carbohidratos. La quinoa negra es una nueva especie que nació como un híbrido del cruce de semillas entre la quinoa y la espinaca, aunque esta contiene litio. La quinoa posee un alto nivel de proteínas y grasas, destacando la presencia de ácidos omega-6 y omega-3. Es particularmente alta en todos los aminoácidos esenciales. Está compuesta por numerosos minerales, calcio, hierro, magnesio, zinc, fósforo y potasio, y altas cantidades de vitamina C, E, B1, B2, B3, ácido fólico y niacina. Es rica en aminoácidos y es una importante fuente de fibra soluble e insoluble. Tiene un índice glucémico muy bajo y es naturalmente libre de gluten. Contiene otros micronutrientes, como los flavonoides, entre los que encontramos la quercetina y el cancerol. Gracias a su contenido en fibra y lípidos insaturados, la quinoa ayuda a controlar los niveles de colesterol en sangre, lo que puede prevenir problemas cardiovasculares. Además, ayuda a regular el tránsito intestinal y a combatir el estreñimiento. Su contenido en quercetina y cancerol hacen de la quinoa un excelente antioxidante que ayuda a depurar el organismo. Además, estos micronutrientes son antiinflamatorios, antivirales, antidegenerativos y antidepresivos. Al no contener gluten, está recomendada para personas celíacas. La quinoa está libre de gluten de manera natural, por lo que es más saludable que otros alimentos sin gluten hechos sintéticamente con almidones refinados. Gracias a su elevado contenido en proteínas y vitaminas, podemos mejorar la musculación y combatir la sequedad y la flacidez de la piel. Su alto nivel de magnesio ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, lo que puede ayudar a bajar la presión arterial, por lo que se dice que es buena para combatir la migraña. Tiene un índice glucémico bajo, por lo que ayuda al organismo a combatir la diabetes y los problemas cardíacos. A la hora de consumir quinoa, debes tener en cuenta que una vez hervida, la quinoa contiene menos fibra. Lávala antes de consumirla o cocinarla. En cuanto a la manera de cocinar la quinoa, podemos elaborar todo tipo de platos, desde hamburguesas, ensaladas, sopas, salteados, pizzas, incluso sushi. También puede utilizarse para hacer panes y dulces como pasteles o galletas y usarla en reemplazo de la avena en el desayuno. Las infusiones de quinoa son también muy interesantes, ya que ayudan a regular el estrés y actúan como relajante por la noche. Además, la quinoa puede utilizarse para hacer mascarillas naturales, mezclándola con aceite de oliva para fortalecer y dar suavidad al cabello, o como hidratante para la piel, mezclándola con leche. ¡Gracias! ¡Gracias!